Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 37 y esta vez Jidai Assassin nos enfrentamos a GT40 chavos Y bueno, estaba abriendo unos cuantos potenciadores porque necesitaba un potenciador de vida Porque en esta ocasión me tocaba el camino 9 chavos, me tocaba hacer unas cuantas peleas un poco importantes Y pues ahora si, teníamos que bajarnos a este void chavos Active potenciador de regeneración porque dije la verdad, no necesito pote de una barra de poder No necesito pote de invulnerabilidad porque aquí si te golpean, pues prácticamente te puedes morir Por esa furia que void consigue, el daño que logra conseguir es brutal Entonces, nada más aplicamos la estrategia de puro combo de 3 Para que vaya yo purificando desventajas que me va colocando void Nada más que hay que tener cuidado porque como ustedes pudieron ver Pues cada que reseteas tus cargas de chi, pues pierdes también la purificación Tiré el especial 2 ya con 6 cargas de chi El daño que hice fue brutal Sinceramente, la verga activado pote hábil pues no significó de mucho Porque terminamos bajando a ese void sin problema alguno No me fijé si era rango 3 o rango 4, pero pues daba igual la verdad Lo bajamos sin problema alguno Y ahora nos tocaba bajarnos a, en el siguiente nodo, a este Mr. Fantástico Que vaya que se complicó porque que creen, se me olvidó que tenía activo el potenciador hábil Y ustedes van a ver que es lo que sucede una vez lance ese especial 2 Y pues si, aplicando la misma estrategia chavos Como en la pelea anterior contra el void Y vieron, como es especial 2, el primer golpe me rellenó una barra de poder Se le activó la ventaja de indestructible Y pues eso hizo que se alargara la pelea Necesitaba el pote hábil para la siguiente pelea más que nada Entonces dije, bueno, pues ni modo, se va a alargar un poco la pelea Le tiré el especial 3 para no volver a combinar el mismo especial Y que no me redujera el daño de mis especiales Porque recuerden que contra Mr. Fantástico Si repites el mismo especial en una sola pelea Se te reduce el daño hasta un 50% creo, o más No recuerdo muy bien el especial En dado caso que lo vuelvas a repetir Entonces, estaba yo tratando de mantener igual la desventaja de lentitud En el Mr. Fantástico Por si al cabroncito se le ocurría eludir, ¿no? Y pues bueno, el otro luchador que tenía en mi equipo era Odin, chavos Ese Odin nada más lo llevé para aplicar las pre-luchas en un Killmonger del nodo 22 Que se iban a bajar con Hércules Entonces, nada más para ayudar a otro luchador, ¿no? Y bueno, esta era la pelea que más me preocupaba, entre comillas Y por eso utilicé, creo que utilicé potenciador de vulnerabilidad Por si me llegaba a utilizar el especial 3 Dado que no fuera cooperativo Pero como ustedes pueden ver, se está aportando Pero de maravilla ese Arcus Aquí dijo que, ¿sabes qué? Ya estoy cerca de mi especial Lo aturdí, hago combo de 5 Y tiro mi especial 2 Y ahora sí, vean nada más ese daño Recibí bastantito daño Vean, ¿vieron cómo empezó a drenar la vida? Eso es por el nodo de furia Y las desventajas que me estaba aplicando Y ya no estaba yo purificando nada Pero pues Shang-Chi lo bajó sin problema alguno No tuvimos problema al bajar esas 3 primeras peleas con Shang-Chi Ya saben que Shang-Chi, uff Una belleza, una joyita de luchador Y ahora sí, nos tocaba bajarnos 3 peleas más Pero ahora con la viuda Claire Ok, esta luchadora La verdad a mí casi no me gusta utilizarla Es de las últimas opciones La tengo en rango 3 No la tengo duplicada Pero la verdad casi no me gusta utilizarla No es que no sepa, sino que no me gusta Y bueno, en la primera pelea teníamos que bajarnos a este super Skrull, chavos Nada más me puse, creo que dispersión en 4 puntos Porque dije, dispersión de 5 Me va a llenar 3 barras de poder Aparte había activado Pote Místico Y dije, no, 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 no Cambié el modo de veneno Para que así yo pudiera controlar el poder de Super Skrull Para que no le diera tanto poder Iba a ser una pelea larga Pero sabíamos que por tiempo no íbamos a perder contra gente 40 Porque al momento yo ver de que ellos estaban uniéndose Llevaron muchas Quakes Llevaron como 2 o 3 Quakes por grupo Entonces sabíamos que por tiempo no íbamos a perder Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue jugar de manera súper segura contra este Super Skrull Vieron que me alcanzó a colocar la desventaja de Fallo En el último golpe del Especial 2 Y pues me terminó golpeando Pero pues no nos había golpeado toda la pelea Entonces no perdimos mucha vida Estábamos bien potenciados Y listo ese Super Skrull La verdad, pelea súper sencilla con Claire Porque anula las ventajas que él va consiguiendo Incluida la ventaja de robustez En dado caso que llegase a activarla Y bueno, curamos a Viuda por ese daño que recibimos Poquito daño que recibimos Y ahora nos tocaba bajarnos a Nimrod A diferencia de la pelea anterior Aquí preferí mantenerme en el modo de Borragia Por si no le llegaba a anular alguna robustez ¿Ok? Llámenlo siendo extra seguro ¿Por qué? Porque pues pude haber cambiado a modo de incineración Y poder hacer un poco más daño Pero ¿Qué sucede en este nodo? En este nodo, si tú golpeas al enemigo Cuando tiene una ventaja de robustez activa Automáticamente te va a poner hemorragias Dependiendo de las cargas de robustez que tenga activas en el momento Si no tiene ninguna, pues obviamente no te va a poner nada Pero ya ven que hay momentos en el que Nimrod Va consiguiendo propiamente sus ventajas de armadura Por lo cual si yo llegase a golpearlo Y no la anular la robustez Pues me podría dejar hemorragia Que si hace daño Sobre todo porque hay un nodo que potencia las hemorragias El daño de la hemorragia La potencia en este nodo Entonces no quise arriesgarme Pude haber hecho la pelea obviamente más rápido Pero les digo, no quise arriesgarme Y vean nada más Estoy tratando de mantener la inmunidad a las mejoras En el Nimrod Para que así le aplique Bueno, no consiga ninguna ventaja Y bueno, primer especial 1 que no logré eludir Fue súper sencillo controlarle el poder Y controlar el poder de mi Clay Porque pues recuerden que con Clay Cada que le activas una desventaja al enemigo A la cual él es inmune Vas a conseguir cierta cantidad de poder de vuelta Entonces es súper sencillo ciclar especiales 2 con Clay Nada más tienes que golpearlo prácticamente Para que si vaya a activar alguna mejora Se la anules automáticamente y te da copio Y cada que terminas con golpe medio Pues como estás en la fase de hemorragia No vas a cambiar de fase La única forma de cambiar entre fase y fase con Viuda Clay Tienes que terminar tu combo con golpe débil Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Terminar con golpe medio para aplicar una hemorragia Y como desinmune Darme un poquito más de poder Y bueno, casi terminamos al 100% de vida Pero me terminó golpeando al último momento Bloqueé unos cuantos Un golpe de hecho Y al final terminé perdiendo 10% de vida Nada más habíamos usado un orbe la verdad Y bueno, ahí como vieron Mi compañero se murió contra un longshot usando Scorpion Uno de los counters perfectos Pero Uff, qué decir, ¿no? No todos, no todos Son, nacieron para utilizar a Scorpion Y bueno, para la siguiente pelea Ya era mi última participación en esta guerra Era bajarme este Venom Entiendo por qué ponen a Venom también aquí Porque él puede llegar a ganar ventajas de armadura De robustez Pero pues habiendo un Rimrot en el nodo anterior Y luego el nodo siguiente Es un Venom que también activa mejoras De robustez Pues sencillamente Es más fácil mandar una Clear Que mandar a una Nebula Sobre todo porque habían puesto un Super Screw O sea, como que a la hora de hacer la planeación de defensa A lo mejor no se percataron De que un solo luchador podía hacer todos estos tres luchadores Combinado con el Mini Jefe Y pues eso hace más fácil a la hora de asignar Así que pues no tuve problema Entonces sí Al final Súper sencilla esta pelea De igual forma Pude haber cambiado de modo incinerar Porque pues no me iba a dejar desventaja de alto voltaje Este nodo cambia Y aquí tiré Cambié de modo Porque había cargado el especial 2 Dije vamos a drenarle un poco el poder Porque pues vieron que no quiso tirar primero el especial 1 Y bueno, cambié nuevamente ahora sí a incineración Y aquí es donde hace un poquito más de daño Claire Con el daño directo de incineración que logra hacer Y bueno, esa fue mi participación en esta guerra chavos Desgraciadamente Nos tocó perder esta guerra chavos Sí, como ustedes saben En la primera ocasión que nos enfrentamos en esta temporada Contra GT40 Y logramos ganarles 4 a 1 Pero en esta ocasión ellos nos derrotaron 5 a 2 En el momento que tomé la captura Ellos todavía no habían terminado Pero actualmente ya terminaron todo el mapa No volvieron a morir Entonces al final pues perdimos por 3 bajas de diferencia Y recuerden que en la primera En la primera vez que nos enfrentamos En esta misma temporada También nosotros les ganamos con una diferencia de 3 bajas En tiempo como les había mencionado No había manera de que ellos nos ganaran Porque pues les digo Ellos utilizaron mucho a Quake Entonces Por el tiempo pues no nos preocupábamos Pero tuvimos muchísimos errores De los cuales 3 fueron solamente en el grupo 1 El grupo 1 llevándonos a la ruina Desgraciadamente Pero pues ustedes saben Cuando perdemos Perdemos todos No solamente un grupo Perdemos los 3 grupos Es una pena Pudimos haberlo hecho mejor La verdad Las 2 bajas Que fueron en mi grupo Fueron súper tontas chavos Básicamente El que le tocó Bajarse a ese Longshot Con Scorpion Tenía que utilizar Potenciador de una barra de poder Se le olvidó No lo utilizó Y eso hizo que se alargara la pelea Golpeó a Longshot Cuando estaba en fase de hemorragia Y empezó a drenarle la vida Y luego se comió un especial 2 Que le dañó Hizo daño de incineración pasivo Y ya saben que Longshot Te toca con ese especial 2 Mientras tienes esas karmas Negativos Estás muerto Y la otra baja Que dimos en el grupo 3 Se tenía que bajar Un compañero A un Ebony Maw Con Kitty Pryde Era un counter perfecto Le terminó dando con Tigra Y el problema Que no es que Tigra no pudiera Sino que tenía suicidas Y eso hizo que se pusiera Un poco más nervioso Porque pues Al final no era Tigra Que tenía que utilizar Contra Ebony Maw Y pues ni modo Son errores que A veces suceden Es una pena que haya sucedido En esta guerra Tan importante Porque prácticamente Aquí nos estábamos jugando Posiblemente El primer puesto En el sentido De que si llegasen A castigar A la alianza Que se encuentra Actualmente en primer lugar No me pregunten Quién Ya saben Porque no quiero Entrar en polémicas Luego andan diciendo Que hablo mucho Pero pues Los hechos Hablan por sí solo Y bueno chavos Al final GG's para GT40 Quedamos uno a uno En esta temporada Les digo Siempre que nos enfrentamos A GT40 No se sabe Quién va a ganar Puede que ganemos Nosotros Puede que ganen ellos Las guerras Son así de cerradas Sobre todo En los niveles altos Así que pues Ni modo Vamos a tener que Tratar De que Bueno En dado caso Que GT40 Le toque Le toque Enfrentarse a TSN Se podría conseguir Todavía el primer lugar Si llega a perder GT40 Aún así Tendríamos que bajar Las bajas Que hemos estado Dando De más Y va a ser Muy difícil Va a ser muy difícil Porque es imposible Que nos volvamos a topar Con GT40 Así que Yo creo que Lo más seguro Es que Podamos brincar Hasta segundo puesto Por el momento Estamos en tercer lugar Pero va a ser difícil Conseguir ese primer lugar Necesitaríamos Que todo se alinee A nuestro favor Y pues la verdad Nosotros tuvimos Todas las oportunidades Del mundo Para conseguir el primer puesto Sobre todo en esta temporada Y lo dejamos ir Lo dejamos escapar Lo teníamos Perdonamos Y lo perdimos Chavos Ni modo De los errores Aprende Y bueno chavos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye